Las imágenes presentadas pueden ser sensibles para cierto público, por lo que se recomienda discreción. Si un día decides ir a una protesta por tu país, ¿esperaría salir herido en la misma? Este es el caso de José Víctor Salazar Balsa, de ese entonces 28 años. Un joven que se incendia en medio de violentos enfrentamientos con la policía antidisturbios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela. Para poder entender esta imagen, entremos un poco en contexto. Según información sacada del portal oficial de World Press Photo, el presidente Maduro había anunciado planes para revisar el sistema democrático de Venezuela mediante la formación de una Asamblea Nacional Constituyente, para reemplazar a la Asamblea Nacional liderada por la oposición, consolidando, de hecho, poderes legislativos para él. Los líderes de la oposición venezolana convocaron protestas masivas para exigir elecciones presidenciales anticipadas. El 3 de mayo estallaron enfrentamientos entre manifestantes y la Guardia Nacional venezolana, y los manifestantes, muchos de los cuales llevaban capuchas, máscaras o mascarillas antigas, encendieron hogueras y arrojaron piedras. Salazar fue incendiado al explotar el tanque de gasolina de una moto. Sobrevivió al accidente con quemaduras de primer y segundo grado. Actualmente no se sabe mucho sobre Salazar, pero según entrevistas realizadas a su cirujano y a su hermana por la BBC en el año 2018, tras pasar por al menos 37 cirugías y pese a las dificultades económicas, está con vida y recuperado, aunque no está en capacidad de trabajar y quiere pasar desapercibido. El autor de esta fotografía es Ronaldo Shemet, un venezolano que comenzó su carrera en fotoperiodismo en México en el año 2000, luego de estudiar antropología en Venezuela. Desde el 2006 es miembro del personal de la agencia Friends Press, y actualmente es jefe de fotografía para Israel, Gaza y los territorios palestinos. Además de cubrir noticias internacionales, Shemet ha cubrido algunos de los principales temas y eventos importantes de América Latina. En México retrató el viaje de miles de migrantes en su camino hacia Estados Unidos, así como los desastres naturales, los conflictos sociales, la guerra contra las drogas, y en Venezuela retrató la muerte del presidente Hugo Chávez, la elección del presidente Nicolás Maduro y la crisis política y social, incluidos disturbios violentos. En Cuba documentó la muerte de Fidel Castro, en Argentina la muerte del futbolista Diego Maradona, y en Bolivia el golpe de estado contra el presidente Evo Morales. Shemet contó en una entrevista realizada también por la BBC en el año 2018, que fue una fotografía de sumo impacto para él, ya que se encontraba en el momento justo del suceso. Según sus palabras, no llegué antes de la tragedia, me tocó verla en directo. La fotografía, además de ganar una increíble fama mundial, ganó la foto de prensa mundial del año del concurso realizado por WordPress Poto en el 2018. La información técnica de la fotografía se les estará presentando en este momento en pantalla. Esta fotografía plasma parte de los horrores vividos durante las protestas realizadas desde el año 2011 en nuestro país, pero que presentaron su más alto número en el año 2017, con un total de 9.787 protestas en ese año, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. A partir del primer trimestre del 2017, comenzó una ola de manifestaciones masivas a nivel nacional que duró aproximadamente cuatro meses. Las principales exigencias fueron la apertura de un canal humanitario, la libertad para presos políticos y un cronograma electoral. El OBCS contabilizó 6.729 manifestaciones desde el 1 de abril hasta el 31 de julio del 2017 en todo el país, equivalente a 56 protestas diarias. Hablo para ustedes, Johanny Ospina.